La escultura está dedicada a ellos porque así como la naturaleza es un faro para nosotros seguir una esperanza al futuro, para mí la gente de Cerludo ha sido el ejemplo de cómo los seres humanos nos debemos comportar entre nosotros mismos, colaborar y cuidarnos así como debemos cuidar también a la naturaleza. El faro en concreto es una señal para que nos ayuda a encontrar el camino, eso es lo que es un faro en la navegación y en este caso como metáfora la luz del faro que es lo que nos indica el camino es la naturaleza, entonces para mí es la naturaleza la que nos indica el camino de salida para estar bien en el futuro y por eso es un mensaje de esperanza porque si recuperamos o evitamos la gran pérdida de biodiversidad vamos a tener la posibilidad de nosotros como seres humanos seguir habitando el planeta. Entonces si seguimos el ejemplo de entrega de bondad en el fondo hacia las otras personas, también vamos a entender que esa misma actitud es la que tenemos que tener para nuestro entorno. Es ahí donde veo la relación de este faro como señal de esperanza y la gente de salud que con su actitud nos ha demostrado como un faro y una luz para seguir, que es lo que espero que como humanidad nos sirva de ejemplo para poder tener una mejor vida en el futuro. Una obra de gran significado, la verdad los funcionarios del área de salud han sido un ejemplo en esta pandemia, han sido quienes nos han ayudado a poder fijar esa carta de navegación, entregar esa luz que muchas veces nos entrega un faro para poder tomar buenas decisiones y poder seguir avanzando en esta pandemia. La artista magallánica, Paola Besani, hace un homenaje al trabajo con un faro que demuestra la esperanza, esta luz, esta guía para ustedes, aquellos que han trabajado todos los días, incansablemente desde hace más de un año en el combate a la pandemia. Así que muchas gracias, nuestro agradecimiento y reconocimiento a la labor que han realizado. Este homenaje que desde la Intendencia Regional se materializa a los funcionarios de la salud de nuestro hospital, nos llena de incentivo para seguir adelante, reconocer esta maravillosa obra del artista Paola Besani, artista regional, es una obra denominada El Faro, representa para nosotros claramente los elementos, las dificultades, ahí vemos representado el viento, la tempestad, el océano, pero también la vegetación impulsada hacia lo alto que se traduce también en una luz de esperanza. Nosotros creemos que debemos seguir avanzando en el cuidarnos entre todos, para poder hacer frente y contener definitivamente esta pandemia que tan duro nos ha golpeado acá en la región.